La presidenta de México, Claudia Chemba, hace unos días anunció un nuevo programa de viviendas donde se ha comprometido a construir un millón de viviendas durante su administración. Esta nueva iniciativa, que se estima que costará 600 mil millones de pesos, poco más de 31 mil millones de dólares, será financiada por el Instituto del Fondo Nacional de las Viviendas para los Trabajadores y la Financiera para el Bienestar. El plan de vivienda incluye disposiciones para beneficiar a poblaciones vulnerables, como mujeres, jefas del hogar, jóvenes, comunidades indígenas y adultos mayores. Además, se espera que el programa cree millones de empleos directos e indirectos, contribuyendo al crecimiento económico y al desarrollo del sector de la vivienda. Hoy, en el estado de Baja California Sur, la presidenta de México ha sorprendido a todos los mexicanos. Arranca formalmente con los trabajos preliminares en la construcción de viviendas, y las primeras van dirigidas a las familias más pobres y necesitadas de esa región del país. En la conferencia de prensa, irán a conocer cada detalle de cómo serán los prototipos de cada una de las viviendas que construirá el Gobierno de México para los mexicanos. Este programa de viviendas llegará a todos los rincones de México, que sin duda alguna beneficiará a los que menos tienen. Muy buenos días a todos, a todas. El día de hoy, además de las palabras de nuestro amigo, compañero, queridísimo, el gobernador Víctor Castro, vamos a informar, como me comprometí en la campaña y ya como presidenta electa, del programa de vivienda para Baja California Sur. Gobernador y todos mis compañeros, buenos días a los medios y a todas las audiencias. La verdad es que estamos muy contentos de estar aquí, porque la presidenta, la doctora Claudia Sheumann, se comprometió justamente al día de hoy arrancar formalmente el programa de vivienda para el bienestar. Es sin duda un privilegio estar formando parte de este equipo, que de manera muy rápida, menos de un mes de haber iniciado, ya tener buenas noticias en la medida que se ha logrado una muy buena coordinación y comunicación entre todos los sectores involucrados. Recordando, ya en una mañanera se presentó las características generales del programa, alcanzar una meta de un millón de viviendas nuevas a lo largo y ancho del país, más 450 mil mejoramientos y ampliaciones de vivienda y un millón de escrituras que también darán certeza a las familias. ¿Cómo arrancamos el programa de vivienda para el bienestar el día de hoy? Justamente en coordinación con el gobernador, con los presidentes municipales, sin duda que vamos a alcanzar esta meta, que es de 37 mil 500 viviendas nuevas en Baja California, 50 mil escrituras. Las 37 mil 500 viviendas nuevas se dividen en dos grandes grupos. Uno que es para atender a todas las familias que no son derechohabientes de ningún sistema social, Fovista y Fonavit, en particular a las personas más vulnerables. Y aquí tenemos el gran contraste de un gran desarrollo en Los Cabos, con grandes cadenas hoteleras, muy bien, que garantizan el acceso al empleo, sin embargo, las condiciones de vida de esos trabajadores es muy deteriorada. Entonces, la idea justamente que nos marcó la presidenta es avanzar en la atención del derecho humano a la vivienda adecuada, es un derecho, también como otros espacios de educación, salud, también la vivienda tiene que cambiar el esquema de una mercancía a un derecho humano básico. Entonces, este esquema para población no derechohabiente, repito, serían 25 mil viviendas nuevas y a través del Infonavit, que ahorita el ingeniero Octavio Romero nos va a dar muy buenas noticias, pues para quien sí accede a este sistema social del Infonavit. Bien, adelante, por favor. Ya tenemos un programa de trabajo muy claro, con todo el respeto y el cariño que tenemos con el gobernador, pues podemos arrancar hoy, se puede definir claramente el arranque de este programa. Ya hemos avanzado desde octubre, por un lado, en toda la definición del contenido de los diversos programas, la obtención de suelo, que es una parte muy compleja, ya logramos también arrancar y todas las obras preliminares que se requieren para iniciar la construcción de la vivienda, desde lo que tiene que ver con la limpieza del predio, pero también los estudios que garanticen la seguridad en las viviendas. El día de ayer se firmó un convenio con los presidentes municipales, también para todas las facilidades que se requieren en términos de permisos, licencias, pago de derechos y demás. Adelante, el esquema es el siguiente, justamente la suma de esfuerzos de los tres órdenes de gobierno a nivel federal, estatal y municipal. No voy a entrar a detalle, solo señalar que justamente la idea es esta suma de esfuerzos con cada uno en su función para lograr este acuerdo. A nivel federal está la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la Comisión Nacional de Vivienda, el Instituto Nacional de Suelo Sustentable para el tema de regularización financiera para el bienestar y por el gobernador y los presidentes municipales vamos a avanzar mucho. En las siguientes láminas que vamos a ver muy rápido, tiene que ver con esta nueva concepción del derecho a la vivienda adecuada. Queremos mejorar muchísimo la calidad de la vivienda. Vamos a buscar en todos los casos que haya por lo menos un 60 por ciento de área libre en todos los conjuntos, sabiendo que este espacio como un colectivo es fundamental para la convivencia, que todos cuenten con la infraestructura, adelante por favor, y el espacio público, adelante. Este es un render ya basado en el periodo adquirido, vivienda vertical para optimizar justamente el suelo, el costo de suelo que acá en Baja California es bastante alto, adelante. Vivienda de 60 metros cuadrados, también ya los estudios y demás nos darán con precisión, pero eso es lo que buscamos, lo que queremos lograr. Adelante. Aquí pues ya el inicio de las obras preliminares para un conjunto habitacional de 500 viviendas. Les decía, los renders que vimos corresponden a la posibilidad de desarrollo en este predio. Adelante. Aquí ya nos va a exponer el ingeniero Octavio Romero respecto a la población derechohabiente y sólo señalar que hoy se firmará un convenio muy importante para lograr consolidar este avance en materia de vivienda. Muchísimas gracias. Con su permiso, presidenta. Bueno, como lo señalaba la secretaria Edna Vega, por instrucciones de la Presidencia de la República se van a construir un millón de viviendas, 500 mil para derechohabientes de Infonavit, 500 mil para la Conavi. Y esto a partir de la conformación de una empresa constructora desde el Infonavit. La información que les podemos dar al respecto es de que se requiere un cambio constitucional, que ya inició, ya se aprobó en Cámara de Diputados, hoy pasa a la Cámara de Senadores, posteriormente a los estados. Y una vez que esto se complete, se requeriría el 50 por ciento más uno de los congresos locales. A partir de eso, en menos de un mes quedaría constituida la empresa constructora. Para el caso de Baja California Sur, ya lo comentaba la secretaria, van a ver qué vamos a hacer en seis años desde el Infonavit para el Infonavit para derechohabientes, 12 mil 500 viviendas, 25 mil adicionales para Conavi y 25 mil créditos para mejoras y para adquisición de terrenos. Esto adicional a lo que normalmente viene haciendo el Infonavit año con año. La que sigue, por favor. ¿Qué podemos hacer de inmediato en tanto queda constituida la empresa del Infonavit, la constructora? Bueno, pues decirles que en Baja California Sur tenemos identificados, al menos todavía estamos terminando de revisar nuestras bases de datos, pero hoy tenemos identificados por lo menos 20 mil derechohabientes que pueden acceder a un crédito del Infonavit para mejora, reparación o ampliación de sus viviendas. En estos municipios, en Comondú 481, en Mulegé 542, en La Paz 5 mil 128, en Los Cabos 13 mil 565 y en Loreto 142. La que sigue, por favor. ¿Qué características tienen estos créditos? Bueno, oscilan entre los 9 mil y los 156 mil pesos. Los plazos varían entre un año y 10. La tasa de interés no va a ser mayor al 11 por ciento y estamos analizando la posibilidad de que sea inferior a esta cifra. ¿Para qué se va a ocupar este crédito? 80 por ciento para compra de materiales, 20 por ciento para mano de obra. ¿Quiénes son elegibles? Quienes coticen en el IMSS presentando una identificación oficial y un comprobante de domicilio. ¿Dónde se pueden realizar estas mejoras de vivienda? En vivienda propia o que esté a nombre de un familiar directo del derecho habiente. La que sigue, por favor. También un programa que podemos iniciar de inmediato, que esa es la idea. Tenemos identificados hoy 10 mil 530 trabajadores susceptibles de congelar el saldo y la mensualidad de sus créditos. Me voy a explicar un tantito. En otras administraciones se otorgaba un crédito, un derecho habiente, se le cobraban los intereses y las amortizaciones, pero al finalizar el año se le sumaba el equivalente a la inflación. Por eso los saldos de sus créditos no bajaban, sino que se duplicaban y en ocasiones se triplicaban. Bueno, esos 10 mil 530 trabajadores están ubicados 5 mil 733 en La Paz, 3 mil 572 en Los Cabos, 819 en Comondú, 299 en Mulegé y 107 en Loreto. La que sigue, por favor. ¿En qué consiste este programa? Miren, cuando un derechohabiente sacaba su crédito, los que sacaron su crédito en 2010, este es un ejemplo, su mensualidad era del orden de mil 500 pesos. Conforme se iba aplicando este modelo y sumando la inflación año con año, se fue incrementando la mensualidad, de manera que, digamos que parados al día de hoy, esa mensualidad de mil 500 pesos hoy está en el orden de los tres mil 200 pesos. ¿En qué consiste este programa? En congelar esta mensualidad en tres mil 200 pesos hasta finalizar el pago de su crédito. Si no se hace esta reconversión o si no se llevara a cabo este programa, la línea seguiría esta tendencia de manera tal que seguirían creciendo las mensualidades hasta llegar a los ocho mil 615 pesos mensuales, lo cual es verdaderamente grave para la economía de las familias. Entonces, este es un programa que es muy importante. Tenemos estos derechohabientes identificados, pero estamos buscando en las bases de datos más personas que podamos ubicar. A estas personas hoy las podemos ubicar por su dirección o por su teléfono y desde ahí les vamos a estar haciendo llegar la información. La que sigue, por favor. Bueno, entonces el Infonavit va a tener presencia permanente en el Estado para asesorar, registrar a los derechohabientes que requieran el otorgamiento o la regularización de un crédito. La colocación de créditos para mejoramiento, la conversión de créditos de veces salarios mínimos, así se llamaba el programa, a pesos y colocaciones de todo tipo de soluciones de cobranza, reestructuras, descuentos, etcétera. La que sigue, por favor. Y bueno, este programa que es muy importante también y que tiene que ver con la liberación de hipotecas para entregarle escrituras a todos aquellos que ya liquidaron sus créditos. Por ejemplo, tenemos identificados que en Baja California Sur, en estos cuatro, cinco municipios, hay 48 mil 539 derechohabientes que ya pagaron su crédito y muchos de ellos, quizá por desconocimiento, porque no lo saben, piensan que ya están, ya pagué, ya no debo, ahí nos vemos. Pero no es así, hay que liberar la hipoteca a través de un notario público, a través de ir al registro público de la propiedad, y eso tiene un costo notario y impuestos. Entonces, de 48 mil 539 que ya pagaron, ya no deben, sólo el 2 por ciento tienen liberada su hipoteca. Entonces, el programa consiste, y anoche lo platicábamos con el gobernador y con los presidentes municipales, en la posibilidad de hacer un acuerdo para darles facilidades, primero que nada informarles a todos quienes ya pagaron que todavía tienen que hacer este trámite, pero darles todas las facilidades en disminución de impuestos. Los presidentes municipales y los gobernadores se mostraron muy de acuerdo con esta idea. Y también ver el tema de los notarios, porque esta cantidad para liberar la escritura podría oscilar entre los 12 y los 14 mil pesos. Entonces, la idea es darles todas las facilidades a los derechohendentes que ya pagaron para regularizar ya totalmente su crédito. Eso es lo que… no sé si tenemos otra… ya no, ¿verdad? Eso es, presidenta, lo que queríamos informarle. Muchas gracias. ¿Rodrigo? Muy bien. Con su permiso, presidenta, gobernador. Buenos días. Buenos días a todos y a todas. De las 500 mil viviendas que vamos a construir en este sexenio, se le van a destinar a Baja California Sur 25 mil. De esas 25 mil acciones de viviendas nuevas, 5 mil se van a destinar viviendas para renta para jóvenes. En cada uno de los proyectos de vivienda, el 20 por ciento se va a destinar para jóvenes estudiantes y jóvenes trabajadores vivienda en renta. Y para el año 2025, en este estado, conseguiremos 3 mil 500 acciones de vivienda. Y hoy, informaba la secretaria, iniciamos los trabajos preliminares para el arranque del primer proyecto de 500 viviendas. Este es un programa para las personas de más bajos ingresos. Se va a dar un financiamiento con subsidio, con una tasa de cero intereses. Se van a construir viviendas con todos los servicios, hasta 60 metros cuadrados, es decir, con tres recámaras y con un prototipo especial para los jóvenes, que estará en 40 metros cuadrados. Es muy importante el estudio socioeconómico para las familias de bajos ingresos determina la capacidad de pago de las familias, si aplica un subsidio y lo que se pueda recuperar no va a rebasar el 30 por ciento del ingreso del beneficiario. En el caso de las viviendas en renta, para las y los jóvenes trabajadores, y se aplicará también un criterio del 30 por ciento de su ingreso, y para las y los estudiantes se realizará un estudio socioeconómico que determine la capacidad de pago del joven. Este programa de vivienda para los no derechohabientes para las familias de bajos ingresos se aplicará en las zonas de asentamientos en riesgo para la reubicación de las familias que están en zonas de riesgo y en las zonas de rezago habitacional, donde se encuentra la vivienda precaria, la vivienda de más necesidad. Se está ya trabajando un censo, los servidores de la nación han estado ya trabajando un censo en estas zonas, ya se está levantando aquí en Cabo San Lucas y en San José de los Cabos. Entonces, va a ser un trabajo muy intenso, muy importante, es una oportunidad muy fuerte para las familias no derechohabientes de bajos ingresos. Muchas gracias, presidenta. Con permiso. Buenos días, presidenta. Muchísimas gracias, gobernador. Un placer estar aquí con usted. El tema de cómo se va a entregar el financiamiento de vivienda. Como saben, Telecom, Telecomunicaciones, Telégrafos se convirtió en financiera para el bienestar. Y nos han pedido que apoyemos al programa de cómo le otorgamos el crédito a toda la población no derechohabiente. Y lo que nos toca es la dispersión del crédito. Una vez que a la persona beneficiaria se le vaya a entregar la vivienda, en ese momento firma con nosotras el crédito. Tenemos 27 sucursales aquí en Baja California Sur. Pueden acceder directamente a nuestras sucursales. Y también en estas sucursales se va a hacer el pago de los reembolsos, toda la parte de la recuperación. Y algo muy importante que nos pidió la presidenta es que todo el recurso que se vaya recogiendo de los reembolsos se vaya guardando en una bolsa específica para otorgar más viviendas. Creo que esa va a ser una parte muy importante del beneficio de poder trabajar en este programa porque todo esto se podrá mantener para poder entregar más viviendas. Muchísimas gracias. Gracias. Buenos días a todos y todas. Nos presenta con su permiso, gobernador. En materia de escrituración, el programa que tenemos para Baja California Sur es de 50 mil acciones de regularización, principalmente en Los Cabos y en La Paz. Para lograr este objetivo estamos ya trabajando de forma muy coordinada, no sólo en el ramo, sino también con los propietarios del suelo, que en este caso en su mayoría son tanto el ejido de San Lucas como el ejido de San José aquí en Los Cabos, ambos ejidos han mostrado plena disposición a trabajar. Ellos entienden la problemática social y están comprometidos con resolver este problema, darle la certeza jurídica a las familias que se han asentado en sus terrenos y yo tengo la expectativa de que podrá avanzar este programa de forma muy dinámica. Igualmente, en La Paz estamos trabajando con la autoridad municipal para resolver una serie de litigios que hay con propietarios privados cuyos terrenos fueron ocupados sin su consentimiento, pero que a través de la negociación y la gestión hay buenas posibilidades de que podamos también empezar a liberar estos polígonos para que las familias puedan acceder a su título de propiedad. Ahora, la falta de certeza jurídica la irregularidad es la consecuencia de una serie de problemas bastante complejos de las ciudades que se pueden reducir a la falta de alternativas de suelo formal para que las familias que busquen dónde vivir, sobre todo las familias de menores ingresos, puedan acceder al suelo. Y por ello es que también nos estamos concentrando en un programa de gestión del suelo a partir de proyectos, sobre todo hay dos aquí en Los Cabos y otro en La Paz, que lo que buscan es tener acceso a suelo adecuado en donde las familias puedan asentarse cuando estén buscando un lugar en donde vivir. Este suelo servirá no sólo para darle espacio a Conavi y a Infonavit para la construcción de vivienda, sino también para familias de bajos ingresos que quieran entrar en los esquemas de autoproducción. Entonces, la expectativa es hacia el cierre del sexenio lograr 50 mil acciones de regularización y varios proyectos de gestión del suelo que nos permitan acceder a este suelo apto para todas las familias, sobre todo de menores ingresos. Muchas gracias. Permiso, presidente. Bueno, pues como ven son muy buenas noticias para Baja California Sur. Este programa lo vamos a ir llevando poco a poco a todas las entidades de la República. En el caso del Infonavit, pues además de la nueva vivienda, hay créditos a partir del próximo mes que el Infonavit ya va a encargarse de difundirlo con quienes son derechohabientes para mejoramiento de vivienda a partir de noviembre de este año. después el congelamiento de cuentas que es muy importante y que es una solicitud que se hace mucho al Infonavit porque crece muchísimo lo que se paga mensualmente. Todo esto ha sido revisado por los financieros del Infonavit, por toda la Secretaría de Hacienda de tal manera que todo está contabilizado para que luego andan diciendo que vamos sobre el patrimonio de los trabajadores. No es así, es sencillamente un programa de beneficio para quienes son derechohabientes y como siempre para quien menos tiene. Y la liberación de hipotecas para que puedan tener su escritura quienes ya terminaron de pagar, además de la vivienda nueva que va a ser Infonavit. En el caso de la Comisión Nacional de Vivienda se está haciendo un censo casa por casa en todo Baja California Sur y particularmente en Los Cabos, en las zonas de mayor necesidad de vivienda para informar de este programa que es un crédito a través de Financiera para el Bienestar de cero por ciento de interés a pagar en varios años y que la mensualidad no sea más que el 30 por ciento del ingreso. Ya están identificados los predios y ya está inclusive el programa iniciado. El próximo año Conavi va a tener cerca de 50 mil millones de pesos además de lo que tiene el Infonavit. Y por supuesto el programa de escrituración que entre el gobierno del estado y los gobiernos municipales pues ya nos vamos a encargar de difundir este programa para beneficio de todas y todos los surcalifornianos. Pues vamos a firmar el convenio. Gobernador. Tampar. Aquí, por favor. Gracias. Esto para ahí mi margen, por favor. Pues ahora sí vamos a las preguntas. ¿Igual es Paulina? Hoy no hubo tómbola. Está bien. A ver, vamos aquí a la compañera. Hilda Martínez del Instituto Estatal de Radio y Televisión. Mi pregunta es básica. ¿Por qué vivienda en Baja California Sur? ¿Por qué el enfoque de vivienda? Cuando uno llega al aeropuerto aquí de Los Cabos uno va estoy poniendo un ejemplo de algunas de las zonas y ve vivienda muy precaria de trabajadores y trabajadoras pues de los servicios y al mismo tiempo ves los grandes hoteles que cobran pues en cientos de dólares la habitación y nosotros creemos que el desarrollo debe llevar una prosperidad compartida y para ello por el bien de todos primero los pobres. no es justo además la vivienda es un derecho esa es nuestra concepción no es una mercancía que fue toda la concepción del periodo neoliberal entonces por eso es el millón de viviendas y lo que queremos pues es que las personas que trabajan en Los Cabos pues tengan una vivienda digna asequible entonces hay una parte que tiene IMS Infonavit y por ello es a través de la derechohabiencia del Infonavit y hay otras personas que no tienen este acceso que son todavía tienen salarios ingresos más bajos entonces para ellos y para ellas para sus familias también debe haber acceso a la vivienda entonces cuando vine en campaña la última vez que vinimos me comprometía que este programa lo íbamos a iniciar aquí y por eso lo estamos haciendo como bien decía el gobernador Víctor no es el único proyecto ya vamos a informar poco a poco de los demás terminando esta conferencia vamos a tener una reunión con el gabinete de Víctor y el equipo para ponernos de acuerdo de cuáles son los proyectos estratégicos prioritarios particularmente para los seis años pero particularmente para los próximos tres años donde Víctor todavía está como gobernador entonces vamos a apoyar mucho a Baja California Sur para México y en sí Baja California Sur mi nombre es Ligia Romero de MBS Noticias Los Cabos y Eclipse BSS la pregunta es Los Cabos tiene la tierra muy costosa muy cara y además la vivienda igualmente hay viviendas de poca dimensión que rondan en los 700 800 mil pesos y me estoy viendo barata y la tierra también es muy cara cómo le van a hacer si están proyectando viviendas de 500 mil pesos al parecer que es lo que escuché y eso no va a alcanzar tal vez consideren un pie de casa como algo inicial o van a recurrir a las viviendas verticales cuál es la solución que van a dar específicamente a Los Cabos con el tema de que la tierra es muy cara y la vivienda igual ¿han considerado el expropiar? Estamos hablando con personas que tienen propiedades tanto propiedad privada como propiedad social para poder adquirir el suelo son dos vías una son suelo estatal o suelo nacional que ahí hay un trámite para que se destine sea al Infonavit o a la Conavi a la Sedatu para que allí puedan construirse las viviendas y la otra es que el gobierno a través de sus instituciones compra la tierra para poderla dar de manera accesible entonces está considerado y para ello se hace un avalúo porque después se anuncia el programa de vivienda y al otro día ya el suelo está al doble entonces se hace un avalúo a precios comerciales para que se pueda adquirir el predio a precios razonables porque finalmente es recurso público Armando Figaredo de Cabovisión punto TV en uno de los slides doctora bueno primero que nada felicidades de estrenar aquí la primera conferencia mañanera fuera de Palacio bienvenida en una de las transparencias de ahí de los slides se hablaba de los tres órdenes de gobierno y en cuanto a la infraestructura se entiende entonces que el gobierno federal va a aportar todo lo que es los servicios básicos pero también garantizando la electricidad el agua potable el drenaje las constructoras también pueden ser locales a hacer como antes que se construía la vivienda no tenía servicios estaba alejada de los centros de población es un proyecto que se llama vivienda para el bienestar porque el objetivo es generar bienestar no solamente un techo sin servicios alejado de las poblaciones ¿el gobierno federal ayudará con los ejidos para el suelo que van a aportar? ¿las constructoras locales podrán participar en la construcción? el Infonavit está formando como bien lo informó Octavio a partir de una reforma constitucional y después de la propia ley del Infonavit una constructora propia pero la constructora propia pues no puede construir el millón de viviendas entonces es principalmente a través de constructoras pequeñas sociales y locales que permitan que también se construya y también la constructora del Infonavit pues permite también modular los precios y particularmente de las materias primas de la varilla del cemento de tal manera que no inicie el programa de vivienda y en seis meses ya tengamos la varilla o el cemento a un precio mucho más alto gracias César Pérpulo y el reporte de Los Cabos volviendo un poquito al municipio de Los Cabos presidenta el municipio de Los Cabos tiene una explosión demográfica por encima de la media nacional viene mucha gente a vivir aquí al municipio de diferentes estados de la república lo que ocasiona pues un aumento en la demanda de servicios básicos en general aquí pues estamos viendo la presentación de su programa el inicio de vivienda pero todo lo que es agua vialidades escuelas salud hay un atraso real el señor gobernador ha hecho un llamado a los diferentes sectores de la sociedad a que se sumen a tratar de sacar esto adelante pero es muy importante el respaldo del gobierno que está en cabeza para que esto pueda avanzar ahorita nos comentaba que va a haber una reunión con el gabinete estatal pero en el corto plazo ¿cuál es la intención suya como presidenta de México para esta problemática que se tiene en el municipio? en el municipio y en todo el estado porque si los cabos tienen una demanda mayor por ser este centro turístico pero vamos a apoyar al gobernador y al pueblo sudcaliforniano en todo lo que requiera y también en este llamado porque quien viene aquí hay inversiones nacionales y extranjeras entonces quien viene a invertir en en los cabos o en Baja California Sur o en todo el país tiene que construir también prosperidad compartida no es si es importante el número de inversión extranjera directa que aumentó de manera muy importante en el sexenio el presidente López Obrador pero no solo es como el producto interno bruto es importante que crezca pero no solo nosotros nos interesan los salarios de las y los trabajadores que tengan un salario justo para que puedan brindar a sus familias todo lo que requieren que haya vivienda que haya servicios y ahí hay una colaboración evidentemente y una inversión del gobierno federal del gobierno estatal de los gobiernos municipales pero también es importante que sea de las y los inversionistas porque no solo es poner un hotel es en qué condiciones viven las y los trabajadores que trabajan en este hotel entonces eso es lo que nos interesa a nosotros y creo también que es lo que les interesa también a los inversionistas porque eso crea una condición de bienestar no solamente de inversión entonces en eso vamos a apoyar al gobernador Víctor en todo lo que requiera en ese sentido haría usted un llamado a los inversionistas a que hagan una concientización hacia la calidad de vida de sus colaboradores sí así debe ser y ya habrá mesas de trabajo que permitan que esto sea posible muchas gracias muy bien quien más a ver por acá la compañera Cristina Medina de Noticiero Zona Sur un verdadero honor tenerla acá con nosotras con nosotros este muy bien el plan de vivienda para los cabos sobre todo tanta necesidad sin embargo presidenta le quería comentar que hay una situación que están enfrentando muchas familias también de esta zona y que es precisamente algo de lo que hablaba el titular de Infonavit con relación a los adeudos que tienen las familias y hay muchos casos ya de desalojos hay una maestra Arcelia Aguilar que pese a su lucha contra el cáncer está liderando a ciento sesenta familias que han sido despojadas ya de sus viviendas la empresa que se está encargando de comprar los créditos se llama de CETEC de Sistema S.A. de C.B. y ellos ellas ya perdieron todo aquí la pregunta será presidenta ¿qué va a pasar? porque muchas inmobiliarias también han abusado de las y los cabeños muchas familias se han quedado sin su patrimonio han aportado han generado una deuda que para poder ser acreedores vaya a ese crédito vaya a la redundancia pues tienen que recurrir a créditos también hipotecarios ¿no? y es un pues es un algo que no tiene fin fin y los los juicios se están llevando fuera del Estado en otras entidades y tienen mucho que ver también con la corrupción que hay en el poder judicial entonces presidenta le pongo estos casos estos son 160 familias pero que están unidas pero son muchas más acá en los cabos que están padeciendo esta situación que pues ya quedaron sin vivienda escucharon del programa y ellos dijeron ¿qué va a pasar con nosotros? ¿qué vamos a hacer? y en verdad la felicito que diga usted que la vivienda es un derecho porque también nuestras niñas nuestros hijos sobre todo de estas familias que ya perdieron sus casas necesitan tener un espacio donde vivir sí en el caso de adeudos al Infonavit o al Foviste que también hay muchos trabajadores del Estado que tienen deudas que van creciendo estamos revisando estos programas y si ven pues antes de cumplir un mes en el gobierno estamos ya trabajando para que es absurdo que el propio Estado le dé una vivienda a un trabajador y después del propio salario se convierten en deudas impagables presidente López Obrador avanzó porque hay que decir que si avanzó disminuyeron las deudas pero nosotros queremos avanzar más todavía entonces en el caso del Infonavit y del Foviste hay otras deudas que tienen que ver con bancos y ahí hay otros mecanismos para apoyo a la ciudadanía y con gusto nos ponemos aquí de acuerdo con el gobernador para ver cómo podemos apoyarles a ver quién más por acá a ver acá adelante hola buenos días mi nombre es Anani Arana de Noticabo bienvenida aquí a Los Cabos para mencionar un poquito del tema del día también hacían referencia a mis compañeros acerca de pues la problemática esta de la tenencia de la tierra aquí en Los Cabos agregar que también algunos fraccionamientos ojalá que no sea el caso de este programa se construyen a veces en nichos de arroyo o en cauces y ya se han caído este edificios en algunas tormentas hace unos años sería lamentable obviamente que este programa no cuidara ese aspecto ¿no? ese sería bueno algún comentario respecto sobre eso y la siguiente pregunta mencionar bueno pues este estamos orgullosos de tener una presidenta mujer en México pero todavía sigue habiendo mucha violencia hacia la mujer aquí en Los Cabos tenemos casos de feminicidios igual que como en todo el país y lamentablemente en el mundo ahorita hay un tema muy concreto bueno varios pero está un feminicidio donde se arrojó un cuerpo al mar con plomo y me gustaría saber un poquito más de su opinión algún llamado alguna autoridad que pudiera ser usted y el mensaje pues obviamente a la familia porque sin este cuerpo pues no se puede clasificar como feminicidio ¿no? al culpable que ya está en prisión preventiva pero tengo entendido que está por desaparición de persona es todo muchas gracias sí cualquier feminicidio es doloroso cualquier delito frente a una víctima es lamentable es doloroso pero particularmente cuando a una mujer la asesinan por el solo hecho de ser mujer como un crimen de odio pues es algo doloroso y que tenemos que afrontar aquí en el gabinete de seguridad se planteó por parte del gobierno estatal los casos de feminicidios que se han presentado y han hecho dentro de lo que cabe un trabajo importante porque todos están detenidos igual que el caso que tú mencionas vi a su madre al entrar aquí a este a este lugar y decirle que la vamos a seguir apoyando está detenido el presunto feminicida y por supuesto están buscando el cuerpo entonces se va a seguir trabajando y apoyando el día de ayer fue aprobado por el Senado eso es muy bueno todas las reformas que enviamos el 3 de octubre el 3 de octubre enviamos un paquete de reformas de protección y reconocimiento de los derechos de las mujeres mexicanas al Congreso de la Unión tanto reformas constitucionales como a distintas leyes que permiten poner en la ley el acceso a los derechos a todos los derechos de todas las mujeres incluido la brecha salarial disminuir la brecha salarial a trabajo igual salario igual y muchas otras en el Senado de la República en la Comisión de Género con nuestra compañera Malumi Cher de Senadora ella recibió incluso a muchos grupos de mujeres feministas que tenían varias propuestas se tomaron en cuenta y el día de ayer se aprobó en el Senado va a pasar a la Cámara de Diputados en el caso de reformas constitucionales pasa a todos los estados y también en el caso de las leyes pues será aprobada por ambas cámaras esto es muy bueno y de ahí viene todo un proceso de apoyo aquí también por ejemplo en Baja California Sur y en otros estados de la República el delito de violación también es alto y nuestro interés pues es esa es la función de las instituciones del gobierno por eso ella ahora una Secretaría de las Mujeres que el objetivo es avanzar en la prevención y en la cero impunidad frente a delitos contra las mujeres a ver acá atrás Buenas bienvenida aquí a Baja California Sur soy Alejandro Patrón el reporte urbano antes que nada le las gracias por parte de la presidenta municipal de Mulegé de donde soy yo darle las gracias al señor gobernador por el hospital que bien lo dice el gobernador estuvo mucho tiempo abandonado otro caso en una de las mañaneras que estuve presente y con el presidente le pedía que sobre las carreteras de aquí de Baja California Sur donde sigue habiendo baches decía el señor gobernador y bien dicho tapa uno y se abren cuatro tapa los cuatro y se abren dieciséis y también hay mucho ganado suelto un apoyo a los ganaderos a ver si le puede mandar no sé cómo porque hay una sequía muy grande aquí en Baja California Sur ¿cómo le podrá hacer usted? ¿le ayuda? otro tema de dos policías aquí que fueron atropellados por una funcionaria pública del municipio de Los Cabos de comunicación y el caso que me llama mucho la atención se pidió que fueran militares los que cubrieran como le dice la policía municipal y el presidente municipal ordenó a un militar que dejaran libre a esta muchacha entrevisté al señor procurador y me dice que no hay ninguna denuncia pero no hay denuncia porque los policías tienen miedo le tienen miedo al presidente municipal que los corras y le piden a usted a ver si le puede investigar ese caso porque esta mujer venía en estado de ebriedad así dicen el caso entonces más bien el apoyo para los policías que fueron ahora al hospital y que no lo vayan a correr porque si denuncian lo van a correr y esto lo está haciendo el presidente municipal Cristian Agunde está cubriendo a la comunicación del municipio de Los Cabos en el caso de los baches iniciamos un programa emergente que le llamamos el bachetón lo vamos a llevar a cabo en todo el país es un programa emergente de aquí a diciembre y después lo vamos a continuar el año que entra entonces ya nos ponemos de acuerdo aquí con Víctor para atender el tema de los baches igual el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural está viendo el tema de la saquilla en algunos estados del norte para poder trabajar junto con los gobernadores y el otro caso que mencionas le pido a Omar a su equipo que pudiera recibir el caso y que podamos investigar y ver cómo apoyamos a ver por acá perdón un orgullo tenerla aquí presidenta gracias pues hablando de la construcción de viviendas preguntarle si se va a tomar en consideración la antigüedad de las personas que porque sabemos que con la temporada de huracanes mucha gente llega y finalmente diario llegan muchas familias nuevas aquí a los cabos en busca de un mejor futuro verdad en cuanto si se va a tomar en cuenta la antigüedad de ellos mi segunda pregunta sería que hay muchos trabajadores del mar que tienen tiempo trabajando sin embargo no tienen antigüedad porque no tienen derecho a seguro social esas empresas por lo general son de extranjeros propietarios extranjeros y pues no les no les no les dan ningún tipo de prestación la autoridad si los está vigilando pero en cuanto a la documentación que cumplan con ella la libreta de mar y todos los documentos de la embarcación pero no se aseguran si ellos tienen las prestaciones que corresponden allá afuera me abordó una maestra y me dijo que si le podría hacer el favor de comunicarle que también que si los servicios de salud va a haber alguna mejoría en cuanto a eso porque pues no los están teniendo como debería de ser soy Verónica González del periódico El Subcaliforniano Edna ¿Quieres comentar algo de la antigüedad o Octavio? Se preguntan si va a haber si quien quiera entrar al programa se va a tomar en cuenta la antigüedad de las aportaciones al IMSS al Infonavit o de vivienda ¿de cuánto tiempo lleva vivienda? Sí Una condición que señaló Rodrigo Chávez director de la Comisión Nacional de Vivienda es que se están haciendo visitas casa por casa para la población que no es derechohabiente tiene que ver con su situación incluso legal donde vive y cómo vive y el criterio más importante de todos es su condición de vulnerabilidad hay datos que nos arrojan de cuánto tiempo lleva viviendo cotizando por supuesto es una información muy importante que nos arroja hacia dónde orientar el programa pero lo que estamos buscando es sobre todo no estar condicionando a cuestiones digamos administrativas o financieras sino de la condición de vulnerabilidad de las familias por lo general quienes justamente tienen mucho tiempo cotizando respecto no sea al seguro social o al Issste mucha de esa población a pesar de ser derechohabiente no es sujeta de crédito entonces lo que estamos buscando es que justamente las condiciones de construcción y de acceso a la vivienda se den para esta población que hoy a pesar de ser derechohabiente no es sujeta de crédito entonces las instituciones van a mejorar sus condiciones y también la Comisión Nacional de Vivienda respecto a los no derechohabientes no sé si me expliqué gracias sobre el otro tema que planteas le pedimos al secretario del trabajo Amarat que se ponga en contacto aquí con el gobernador para todo el que contrata un trabajador trabajadora aunque sea extranjero debe de cumplir las leyes nacionales y deben estar afiliados al IMSS y pagar sus impuestos bueno vamos a cerrar ya compañeros muchas gracias vamos a cerrar hoy muchas gracias a todos y a todas que viva México gracias gracias gracias